El diablo se viste de seda y Dios en el juicio le saca jugo para ir a la guerra Infieles y fieles deberían morir luchando por lo que queda de esta tierra La raza humana no sabe ni lo que quiere, venden a su familia para poder vender sus pieles Y si me apura, podría envenenarte con esas lenguas que están puras Tan dura y que no tiene cura, antes prefiero estar muerto a que vivir en la mentira Desde la cuna, no hay oción ninguna, es la operación del canto autor cuando empieza la laguna Yo suelto empieza la salida una a una, la decisión de robar pasa la hambruna Y aún pregunto si causa alguna, me fumo mi sello y viajo hacia la luna Lo acabo antes de tener y es malo, lo vendo al doble de su precio y no es caro Ten cuidado, tienes que saber no meterte en el negocio raro, mírate como has acabado Prometen películas que no es cierto, ni nada es tan malo, ni nada es tan bueno Afirmo que lo sé o no, se me escapa todo el hash y se propaga como el keroseno Créetelo, poco me ve con los bolsillos llenos, pero hay que fijarse en lo que tenemos Me dijo mi abuelo, no vale más por tener más dinero Miedo por el vaso en respaldar para la cuesta de enero Fíjese en ellos que callan, que su sonrisa va a más de eso, me falla la rata, toma vuestro queso Por esto me arrepiento, que saben que si me entero los matas perras Y te roto unas patas, lo siento, pero no tanto Cuando te tocas el bolsillo y no lo notas, microinfarto Aquí el más callado no es el más santo, te despista un segundo y me apunta un tanto Pero que recuerde que cojones se está amando, cuando al fin te acuerdes de todo esto Yo no me lo peto, esa mota me huele a pasto Al paso, me voy a cargar a todos estos Me quieren pedir respeto, yo les quiero pedir perdón cuando no deje ni su reto No pedí, por favor, cogerlo, vas directo Estás robando, te espero un cartuchazo en el pecho Mata, roba, nunca me arrepentiré de lo que he hecho Gárame mi pan o acostumbrarme a ser un sin techo O acostumbrarme a ser un sin techo La vida nos va diciendo tonterías Los mato, plata, plomo, me sigue la CIA No puedo entrar porque los derechos que requería Hoy es un niño de papa, acaba siendo policía No puedo entrar porque los derechos que requería